Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, es este que es el dueño de las sombras de la trilogía de Eblus de Care Santos, es el primero de todos, es de la editorial B de Blog, tiene 427 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. La familia Elba se arrastra desde hace generaciones una maldición que marca sus vidas y de las que no encuentra la manera de escapar, la razón de la maldición la única verdad de la misma, solo la conoce Eblus, un diablo que no olvida ni perdona, pero que en algunos aspectos es mucho más humano de lo que está dispuesto a reconocer. Es un libro que me ha gustado bastante, le he dado 4 estrellas de 5 en Gurlitz, me ha enganchado, tiene un toque de misterio, de maldición, con lo cual os va a enganchar, eso si no lo recomiendo para menos de, por ejemplo, 12-14 años, ya que tiene algunas escenas un poco macabras. Los personajes están muy muy bien desarrollados, además quedan diferenciados claramente desde un principio, además de darte un árbol genológico que te puede ayudar bastante a diferenciar los diferentes personajes a lo largo de la historia y en qué momento han vivido, con lo que los recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.